Un gusto en saludarles a todas y a todos. Mi nombre es Luz Palomino y en esta oportunidad vamos a estar dialogando sobre los contenidos audiovisuales en educación. Vamos a revisar sus conceptos, tipos de contenidos audiovisuales, su importancia, impacto en la educación y algunos desafíos que están presentes en la actualidad. Así que acompáñenme en este recorrido que espero que sea de gran utilidad tanto para docentes como para las y los estudiantes. La educación actual se encuentra estrechamente vinculada a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente debido al uso del internet, recursos y materiales digitales que se pueden encontrar en este espacio. Por ejemplo, videos, bocas, infografías, imágenes, libros en líneas, entre otros. Lo audiovisual es un tipo de contenido que integra las imágenes en movimiento con el lenguaje sonoro, gráfico y textual, con el fin de crear un efecto de realidad. Actualmente constituyen una de las principales fuentes de información. Cualquier contenido audiovisual es susceptible de ser utilizado con fines educativos. Sin embargo, lo que diferencia un contenido audiovisual en general de un educativo es su intencionalidad. Los contenidos audiovisuales han tenido su mayor auge en educación después de la pandemia. Estos sistemas prometen un papel didáctico significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al transmitir información por canales diversos, se pueden utilizar de modo individual e interactivo, produciendo el aprendizaje según la capacidad y el interés individual. Estos deben ser creativos, motivadores y de calidad, que permitan el pensamiento crítico y reflexivo. Vamos a comenzar a hablar ahora sobre los tipos de contenidos audiovisuales más utilizados en educación. Estos contenidos tienen tres características en común que hay que tener presente al momento de realizar estos contenidos, como son el entretenimiento, la enseñanza y la brevedad. Algunos de los tipos de videos más utilizados son los explicativos, que son aquellos que explican un contenido determinado, los demostrativos que muestran visualmente el desarrollo de una actividad y los videos micro learning, que estos videos están creados en formato de píldora formativa de entre 3 y 4 minutos para enseñar o reforzar conceptos claves. Además de estos tipos de videos principales, también tenemos los webinares, que son estos videos que tienen lugar directo, que facilitan la interacción entre todas y todos los participantes. Los tutoriales, que son videos donde se explica el procedimiento para realizar una actividad específica. Y aparte de estos videos, también tenemos los videos que son por audios, como son los pocas y los audiolibros. A continuación, les presentamos un gráfico donde están los medios audiovisuales digitales más usados en América Latina y en el Caribe. En primer lugar, tienen el YouTube, después les sigue el TikTok, después les siguen los audios, que estos son los que están compuestos por los pocas y los audiolibros. Y en cuarto lugar, tenemos otros medios audiovisuales. Gracias a la familiarización de la sociedad con este formato de videos de YouTube y demás redes sociales. El material audiovisual tiene un gran potencial para captar la atención, enganchar y transmitir conocimiento a las personas en pequeñas dosis. En muchas ocasiones, los videos se convierten en la mejor herramienta para presentar de forma efectiva y fácil algunos temas prácticos o teóricos que no pueden ser transmitidos de otro modo. Para ir finalizando este recurso audiovisual educativo, les presentamos cinco premisas que ustedes deben de tener presente al momento de querer elaborar este tipo de recursos. Primero, contar con un buen guión, saber a qué público he dirigido, qué tema voy a tocar y cuáles puntos de estos temas voy a trabajar. Segundo, confesionar un buen plan de producción. Tercero, delimitar su duración, saber si mi recurso va a durar dos minutos, tres minutos, diez minutos. Saber de qué recurso dispongo, saber cuáles herramientas tecnológicas yo manejo para la realización de este tipo de recursos. Y por último, cuidar al detalle la postproducción. A lo largo de este recurso hemos visto que el cambio es preciso. La creación de una verdadera cultura audiovisual en las instituciones educativas, desde la universidad hasta la escuela primaria, es urgente. Y solo es posible mediante la alfabetización tecnológica de todas y de todos. Esperamos que este recurso audiovisual nos ayude a reflexionar sobre el efecto que pueden tener los medios audiovisuales en general y el uso educativo que de ellos se puede hacer. Estamos en definitiva ante un proceso de transposición didáctica de contenidos al lenguaje visual, que requiere una elaboración específica. Pero si bien no debemos olvidar las directrices didácticas, resulta necesario expresarnos en un lenguaje diferente. En este sentido, la realización audiovisual puede facilitar la adecuación de un hecho y de este modo incorporar aspectos de intereses educativos no presentes en la realidad original. Pero con esta forma de comunicar, debemos tener ciertas prevenciones y buscar un justo equilibrio entre atraer la atención y ofrecer cuestiones interesantes e importantes para el aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.